Creo que se confirma con esta nota, ¿dónde? Pues ¿qué dice la nota de milenio? Esto es lo que dice la nota de milenio, se las comparto tal cual. Creo que es muy interesante ver y leer esto. Reportan Nieto y Humphrey, compra de casa, quien es Humphrey, Carla Humphrey, aparentemente, ya no tan aparentemente, es la pareja de Santiago Nieto y Carla. Perdón si no pronuncio bien su apellido, Carla Humphrey, aquí la nota de milenio, dice, y aquí ustedes la pueden ver, ahí está en pantalla, pueden ver que se da a entender que son pareja. Y aquí no es que le haga yo a lo de al oficio de Pati Chapoy, pero es algo creo que interesante, un dato muy importante, que el titular de la unidad de inteligencia de Santiago Nieto contrató un crédito hipotecario conjunto para adquirir con su pareja la consejera electoral federal, Carla Humphrey, un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón. Y aquí Milenio presenta los documentos, da esto aquí ya no es un rumor, sino que detallan que en efecto Santiago Nieto, junto con su pareja, la consejera del Instituto Federal, Carla Humphrey, adquieren una propiedad. Y pues creo que ya no hay duda que sin duda hay una relación entre el titular de la unidad de inteligencia financiero y la consejera electoral federal, Carla Humphrey. ¿Por qué es interesante este dato? Pues por una simple razón, a Carla Humphrey, la consejera del Instituto Electoral, se le liga a Acción Nacional, al Partido Acción Nacional. Más allá, no tan solo que su anterior pareja, fue panista, el senador Gil Swart, a ella la definen como una persona, Carla Humphrey, como una persona cercana a Acción Nacional. Y sin duda creo que es interesante ver que se oficializa que hay una relación y aquí lo confirma esta nota de Milenio, donde ambos funcionarios obtienen un crédito para obtener una propiedad. Al final de la nota dice, cuestionados por separado sobre sus planes para contraer matrimonio, como lo han dado a conocer diversos medios, Nieto y Humphrey declinaron confirmar la información. Aquí hablan de no de que son pareja o no, sino un matrimonio. Dicen, es un proyecto que responde a su vida privada, el cual no debe afectar nuestras carreras. Dice la consejera y coincido, pero es un dato importante.